Muévelo, 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 sin parar Vamos, vamos, se siente algo caliente que no se apagará Sigue con movimiento, gira tu cuerpo, inventa lo demás Hazlo, hazlo en silencio, porque si no alguien nos escuchará Habla con sentimiento, porque el momento ya casi llegará Muévelo, 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 sin parar Muévelo, 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 sin descansar Muévelo, 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 chiquilla Vamos, vamos, se siente algo caliente que no se apagará Sigue con movimiento, gira tu cuerpo, inventa lo demás Hazlo, hazlo en silencio, porque si no alguien nos escuchará Habla con sentimiento, porque el momento ya casi llegará Muévelo, 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 sin parar Muévelo, 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 sin descansar ¡China! ¡Esperamos ver a todo el mundo saltando! ¡Y salta, y salta, y salta, y salta, salta, salta! Muevelo, 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 sin parar Muevelo, 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 sin descansar Muévelo, muévelo, muévelo sin parar Muévelo, 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 muévelo sin descansar Squinha Cuando estaba en el baile, fui invitar a bailar A una linda muñeca, de tempo angélica Del visto todo de esa, pues lo sabía melear Sus caderas me encantaron, y sus piernas por igual Y ven muñeca, vamos a bailar Y ven preciosa, yo te quiero dar Todo mi amor, que es para ti nomás No lo desprecias, porque es de verdad Y ven muñeca, ven abrázame Y ven preciosa, que te voy a comer Tus ricos labios, yo te voy a morder Tu hermoso cuerpo será mío esta vez D-D-D-J-R-O-B-I-N Usaba sombrero y botas, también su blusita muy roja Su mini falda, media pierna Si vieran como se antoja Me gusta todo de ella, pues lo sabe melear Baila de sacadito, como una sirena en el mar Y ven muñeca, vamos a bailar Y ven preciosa, yo te quiero dar Todo mi amor, que es para ti nomás No lo desprecias, porque es de verdad Y ven muñeca, ven abrázame Y ven preciosa, que te voy a comer Tus ricos labios, yo te voy a morder Tu hermoso cuerpo será mío esta vez Oh, eres bonita, bella de verdad Oh, tu cinturita, me hace cha-cha-cha Oh, eres mi cielo, donde quiero estar Me haces sentir alas Y me haces volar Oh, eres mi novia bonita Eres como una rosa que quiero cantar Oh, eres un ángel del cielo Eres un lucero en la oscuridad Oh, eres mi novia bonita Eres más de mil cosas que me hacen soñar Oh, eres para mi el consuelo Si volviera a nacer, te volvería a amar Tierra caliente Oh, eres bonita, bella de verdad Oh, tu cinturita, me hace cha-cha-cha Oh, eres mi novia bonita Oh, eres mi novia bonita Eres como una rosa que quiero cantar Oh, eres un ángel del cielo Eres un lucero en la oscuridad Oh, eres mi novia bonita Eres más de mil cosas que me hacen soñar Oh, eres para mi el consuelo Si volviera a nacer, te volvería a amar Oh, eres mi novia bonita Oh, eres mi novia bonita Eres como una rosa que quiero cortar Oh, eres un ángel del cielo Eres un lucero en la oscuridad Oh, eres mi novia bonita Eres más de mil cosas que me hacen soñar Oh, eres para mi el consuelo Si volviera a nacer, te volvería a amar Oh, eres mi novia bonita Gracias por ver el video.